Sentado frente al mar Que el mundo es de los dos Salgamos a correr, busquemos el ayer Que nos hizo feliz Puerto Amor, Puerto Amor Me alejé de ti Sin saber por qué Y yo la alejé Solamente al mar Bajo el cielo azul De Puerto Amor Mil violines en su voz Susurraron un adiós Y un amor que se quedó Perdido frente al mar Y el viento lo llevó Silencio sin piedad Encontraré al volver Más en la soledad Su voz me gritará No, no, te vayas de mí Puerto Amor Puerto Amor Me alejé de ti Sin saber por qué Y yo la alejé Solamente al mar Bueno, no, no, no Creo que no te veo No, no impacte al mar no Allá Lagam dashboard Lo llevó ¡Gracias!